El alcalde Jesús Cruz Valencia, decidió reincorporarse a las tareas de su municipio, a casi un año de que dejó de despachar, pero el pueblo lo sacó prácticamente a jalones y tuvo que ser rescatado por agentes federales para salvaguardar su integridad física. Le lanzaron lo que tuvieron a su alcance, huevos, jitomates y naranjas entre otros objetos, por lo que elementos de la policía federal intervinieron para resguardarlo. Entre gritos de Fuera Cruz Valencia Templario, los policías federales lograron sacar al presidente municipal de extracción panista. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.30 de este lunes, por lo que el municipio no tuvo otra alternativa más que abandonar el pueblo que lo vio nacer, ante los gritos y consignas en su contra que lo acusaban de haber trabajado para un grupo delictivo en la entidad. Fue en el mes de junio cuando integrantes de los grupos de autodefensas decidieron tomar el control de este pueblo de Aguililla, cansados, según dijeron en su momento, de los abusos de sujetos armados que trabajaban para el crimen organizado. Al sentir la presión de los autodefensas y creer que su integridad física estaba en riesgo, el alcalde Jesús Cruz Valencia, optó por abandonar sus oficinas y salir del pueblo para trasladarse a la ciudad de Morelia. Desde donde, supuestamente, estuvo trabajando.